¿Cómo puedes mantener a flote una franquicia por más de 40 años y seguir siendo una muestra de vanguardia y novedad? Bond y quienes están detrás de él han sabido encontrar la forma de insertarlo en el presente. Con la llegada de Daniel Craig a la franquicia, comenzó un gran relanzamiento de la historia, permitiendo que nuevas generaciones vuelvan a ser seducidos por la historia de este agente secreto. Más pragmático que nunca y, por supuesto, más violento. En Skyfall se conjugan todos los elementos de una gran película de acción y sobre todo nos permite que por vigésimo tercera vez descubramos que Bond es inmortal para los fanáticos del cine. Teniendo nuevamente a Judi Dench en el papel de M y como antagonista al multifacético Javier Bardem, quien fiel a su costumbre nos ofrece un papel inolvidable y único como el criminal Raúl Silva. Por todos estos y muchos más elementos, Skyfall es una cinta que lo mismo conquista a los fanáticos de la saga que aquellos curiosos que se acercan por primera vez al más increíble agente secreto, ese que siempre nos dice su nombre. Skyfall. No te la pierdas en Golden HD.